Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A mis espaldas, la Selección Colombia realiza a esta hora su última sesión de entrenamiento de cara al partido frente a Ecuador. Las jugadoras Gabriela Rodríguez y Liana Salazar ya se encuentran a disposición del profesor Nelson Abadía luego de recuperarse del COVID-19. En rueda de prensa, el entrenador expresó cuál será la clave para contrarrestar el ataque y movilidad de la Selección Ecuatoriana. Y el grupo sabe y es consciente de todo lo que nos estamos jugando partido a partido. Hemos sido claros en saber que vamos peldaño a peldaño subiendo. Y la idea es que cada vez estemos más fortalecidos tanto en lo futbolístico como en lo evolutivo. Bueno, nosotros tenemos nuestras propias armas, sabemos ya, ayer estuvimos analizando el video de lo que fue el partido con Chile. Sabemos de sus bondades, pero también sabemos de sus debilidades y cómo contrarrestar y cómo atacar. Y en eso yo sigo muy claro con el grupo de que la prioridad en la cancha siempre tiene que ser Colombia. Y Colombia es la que tiene que llegar a imponer su fútbol, su personalidad, su entereza dentro del terreno de juego. Hay que decir que hasta el momento la campaña de la tricolor es perfecta. 6 de 6 puntos, 2 victorias y más 5 en diferencia de gol. Frente a las ecuatorianas espera asegurar el cupo a la siguiente fase y mantenerse el líder del grupo A. Compañeros, me despido desde el sur de la ciudad. Continúen ustedes con más información en estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!